Por vez primera Atado al misterio de tu intensidad Canción sincera En tus versos llevas un perfil de la verdad En ruta hacia el abismo, al fondo de mi mismo Inventándome, intentándome, tropiezo contigo Cierro los ojos pero miro hacia adentro Y siento un viento que atraviesa mi cuerpo Espíritu ancestral del conocimiento Alimenta el pensamiento Que la canción es corazón de una masa que grita Canta y se agita cuando entonan su razón Provoca conexión, movilización Música incallable, una revolución Revolución en estereo Escucha, no es en broma, es en serio Movilización pa' elevar el criterio Aquí un bebé, un bebé, pa' mí un remedio Revolución en estereo Escucha, no es en broma, es en serio Movilización pa' elevar el criterio Aquí un bebé, un bebé, pa' mí un remedio La historia oculta Sale cantando de su cueva Oscura y fría La revolución en melodía que no frena Trasciende, no se intimida Y viaja al mundo porque aquel que se identifica Ven esta canción buena comida Y ve pasión Ve la conexión que existe Con las luchas en otros países Donde la revolución insiste Revolución Invadiendo tu estereo Porque todo aún tiene un remedio Solo hay que encontrar los medios Estar como yo Eh, oh, eh, oh Música Música Música